El primer partido del campeonato y triunfo para ustedes, ¿con qué sensaciones te vas después del partido? Re feliz, re feliz, re contento por todo el grupo este, nos matamos entrenando, a todo nos costó y nada, muy feliz, muy muy feliz por todo. Si bien recién está empezando el campeonato, ¿cómo te imaginas que va a ser para Portenio? Me imagino que con la idea de pelear bien arriba. Vamos a pelear a todos, todos, todo lo que sea. Mucha fe le tengo al equipo, estamos todos muy metidos, a pleno con los entrenamientos y nada, yo sé que vamos a ir por pelear la punta. Para ahondar un poquito en lo que ha sido la pretemporada, contanos, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo se han preparado? Y mucho, mucho entrenamiento, de lunes a lunes, por así decirlo, más allá de los entrenamientos, en los laburos de cada uno, también es un esfuerzo, es un trabajo, yo lo tomaría como un entrenamiento aparte también y todos, todos, entre todos nos venimos preparando hace rato y vamos a pelear la punta. Y pensando también un poquito en lo que se viene, la idea me imagino que es prolongar lo que ha sido este triunfo y seguir sumando. Seguir sumando, sí, sí, ni hablar.